Hola que tal cracks, bienvenidos a mi canal, vamos con las últimas noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol el portugués Joao Cancelo cada vez más cerca del FC Barcelona Bernardo Silva renueva con el Manchester City el día de hoy y posible conflicto entre el técnico de la Litigat y Karim Benzema todos estos temas y un poco más acá en mi canal y en este vídeo te invito a ver este vídeo hasta el final y sin más preámbulo, comencemos el Real Madrid busca lateral derecho para el 2024 el conjunto merengue busca el recambio perfecto para Dani Carvajal y es que hay una alternativa en la Premier League un jugador que el conjunto merengue está siguiendo desde hace varios meses y es el futbolista inglés Rich Jen de tan solo 23 años el británico es una de las principales opciones que maneja Florentino Pérez de cara a la próxima temporada para apuntalar una plantilla top mundial con el defensa lateral derecho polivalente y es que es un futbolista con mucha experiencia en la Premier League y que a pesar de que tiene contrato hasta el 2028 no sería un fichaje difícil y es que el jugador al parecer tendría la predisposición de recalar en el conjunto merengue para la próxima campaña en mi opinión yo creo que sería un fichazo top mundial lo único malo y lo negativo es que el jugador aparentemente se lesiona constantemente sin embargo tiene un gran rendimiento en el Chelsea de Inglaterra y yo creo que su fichaje pudiera ser una gran opción para el lateral derecho por otra parte el portugués Bernardo Silva ha renovado el día de hoy de manera oficial con el Manchester City hasta el 2026 el futbolista ha sido vinculado fuertemente con el FC Barcelona el Paris Saint Germain incluso ante una supuesta ida al fútbol árabe de esta manera en mi opinión yo creo que el portugués hace bien de renovar con el conjunto del Manchester City actualmente son los campeones de la Premier y de Europa y la verdad es que el Manchester City sigue siendo un rival muy competitivo cabe destacar que se le ha ido Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne está actualmente lesionado pero la verdad es que la renovación del portugués Bernardo Silva es un factor determinante e importante para el esquema de Pep Guardiola de cara a la próxima campaña mientras que el FC Barcelona está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester City de Inglaterra para la sesión del portugués Joao Cancelo, el futbolista actualmente tiene un contrato con el Manchester City hasta el 2027 y no cuenta en los planes para el técnico español Pep Guardiola de esta manera el futbolista estaría muy cerca de llegar como sesión con una posible sesión con opción de compra no obligatoria al FC Barcelona la verdad es que en mi opinión el portugués Joao Cancelo es un futbolista con mucha experiencia en la élite europea yo creo que sería un fichajazo para el Barça de cara a la próxima temporada un jugador que te puede jugar tanto de lateral izquierdo como de lateral derecho polivalente, también puede jugar de extremo, ambidiestro es un futbolista determinante, un futbolista que te puede dar algo que no tiene cualquier jugador en la plantilla del Barcelona un jugador con mucha experiencia, vuelvo y lo repito la verdad es que yo creo que sería un fichajazo para Xavi Hernández y que en las últimas horas se especula posiblemente que el jugador el día de mañana viaje a Barcelona para cerrar definitivamente el fichaje con el Barcelona la verdad es que sería un fichajazo si al final el conjunto Blaurana logra cerrar la contratación del polivalente jugador portugués vamos con la última hora de Karim Benzema y es que según las últimas informaciones que han salido desde marca el delantero francés no está cómodo en Arabia Saudí en el Alitigat están habiendo muchas discrepancias con respecto al entrenador portugués Nuno y el delantero francés Karim Benzema y es tanto el problema que Karim le ha pedido a su intermediario de manera inmediata que solucione el problema en mi opinión me parece sorprendente lo que está sucediendo con Karim Benzema un jugador que estaba completamente tranquilo en el Real Madrid que se ha marchado a Arabia vamos a estar claros más allá del proyecto deportivo por lo económico y es que el jugador actualmente está viviendo completamente una pesadilla en Arabia Saudí no está recibiendo el trato que se merece esta gran leyenda del fútbol y es que veremos cómo queda el asunto porque según las informaciones de marca el jugador vuelve y lo repito le está pidiendo a su intermediario que actúe de manera definitiva ante todo este problema y este revuelo que ha causado por otro lado el técnico de la selección española convoca por primera vez al futbolista Lamín Yamal el canterano del FC Barcelona de tan solo 16 años el jugador está demostrando unas cualidades sorprendentes a tan corta edad el fin de semana ha sido titular con el conjunto Blaurana y fue un puñal por banda derecha jugador determinante incluso el jugador está catalogado muchos lo catalogan como el nuevo Messi el futbolista la verdad es que está demostrando unas condiciones sorprendentes a tan corta edad yo creo que en mi opinión el futbolista hace bien en ir con la selección española y no con Marruecos la verdad es que la selección española está armando un equipo muy competitivo para los próximos partidos para los próximos años y el jugador está convocado por primera vez por Luis de la Fuente mientras que las últimas informaciones del defensa español Sergio Ramos apuntan que el jugador podría recalar en las próximas horas en el Galatasaray de Turquía el experimentado defensa español tuvo un breve paso en el París en el Messi bien es cierto que el delantero no tuvo el paso deseado nunca pudo ser titular indiscutible en el conjunto parisino de esta manera ya ha quedado completamente desvinculado de la capital francesa y actualmente se encuentra sin equipo y según las últimas informaciones el defensa podría recalar en el Galatasaray ¿qué opinan ustedes? ¿llegará en el Galatasaray o volverá a España? de esta manera llegamos al final del video estas fueron las últimas noticias del fútbol el día de hoy recuerden que si les gusta este tipo de contenido suscríbanse al canal y dejen su enorme like ¿qué les pareció las últimas noticias? llegará al FC Barcelona Joao Cancelo ¿hace bien Bernardo Silva en renovar por el Manchester City? ¿qué sucederá con Karim Benzema y el Alistiga? déjenme todos sus comentarios y todas sus opiniones acá abajito del video y sin más nada que decir señores me despido de ustedes nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao chao ¡Gracias!